No corras Es que ella tiene miedo 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 Ella ya tiene miedo De volver a querer de nuevo ¿Cómo no tenerlo cuando un corazón herido Se transforma en un demonio? Las alas van rasgadas por los besos que ha fingido Ella es prisionera, piensa en lo mismo La ciencia no ha cambiado, con los golpes se ha aprendido Ella tiene miedo hoy A soñar que libre voy Rápido te rompe la gente Sabe la herida reciente No importa si hay pero se mete Solo con eso no miente A veces no eres tú, ni tampoco soy yo La gente envidiosa no nos quiere ver feliz Deja ya todo atrás Somos libres de sentir Luego pensar ¿Hacia dónde vas para llegar? Ella tiene miedo No saben qué está pasando Escucha sonidos de gente que está gritando Que está en un lugar oscuro Con sangre de los muros Y unas horribles sensaciones Se nubitan inseguro Ella quiere escapar Pero le da miedo Que la puedan encontrar Y le pase lo peor Escucha unos pasos por el corredor Y sin más tiempo Empieza la persecución Y mira cosas horribles A lo largo del trayecto Muerta de miedo Desesperada Por supuesto Abriendo puertas al azar Intentando escapar No para de llorar Pensando en que pueda pasar Sudor y fiebre encima El hombre por fin la encuentra Despierta otra vez con miedo Culpa de la esquizofrenia Otro episodio de miedo No sabe que es mentira Y que es lo verdadero La gente no sabe siquiera Las cosas te avanzan por su cabeza Ella tiene miedo Pues la vida solo le ha dado tristeza La familia te aleja Es como estar entre ricas Es como camina siempre Por la calle donde hay tropezas Uno mismo tiene que poner la diferencia Que las personas no son Como a veces uno piensa Vas aprendiendo Andar entre la maleza Y tus miedos van creciendo Porque más Los alimenta Ella tiene miedo Miedo a enamorarse Si sus familiares No la dejarán casarse Si ella se revela Mucho más le encierra Todas sus opciones Solo huelen a problemas Ella está atrapada Vive como no quisiera Los que creen que la protegen Solo dejan más secuelas Conmigo escribe Pero el tiempo vuela Y si no haces nada Ahí sola te quedas Es que ella tiene miedo 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 No hay que decirle que la protegen 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 qué onda bandera que andamos en una transmisión de que mello con la dama la dama misteriosa saludos bueno yo espero que hayan tenido feliz navidad porque no los había escuchado para que nos manden sus saludos para que nos vean cómo nos andamos escuchando si todo anda al cien o qué onda aquí vamos a estar un ratillo con algunas cosas de terror unas creepypastas unas historias historias de terror los horóscopos del día de hoy y unos rituales que tenemos para el fin de año saludos para todos los que nos andan ahí escuchando saludos por el sangre carnal bien firmes y aquí andamos a chache familia vamos a estar todos los jueves todos los jueves a partir de las 7 de la tarde noche o de la noche como gusten ustedes le digan para que va pues vamos a empezar ahorita con una creepypasta si de igual si tienen este creepypasta o alguna leyenda o historia de su ciudad de su pueblo de su colonia de su barrio también háganos a llegar a la página de psicoanalistas del tiempo y si tienen alguna rola que ha de relacionado al misterio muerte demonios diabólico lo que sea que sea de rap nos la mandan a la página de hh familia si ahorita retornamos cuando sus saludos y esto es que me yo que me y yo mami no sé si me estaba escuchando creo que no pero saludos para todos los que andan ahí bien pendientes ya retornamos vamos por esta creepypasta que es el camino a la seducción psicoanalistas del tiempo creepypasta cuenta la leyenda que en el pueblo del south en el municipio de jocotepec a las 11 30 de la noche por el camino que te lleva a la barranca el señor Eustevio iba caminando cuando de repente ve a lo lejos a una mujer vestida de blanco conforme se va acercando a ella descubre que es una mujer muy atractiva y al tenerla más de cerca ve en ella un hermoso rostro Eustevio como todo un caballero le pregunta que qué hace tan sola por la noche la mujer le responde que salió a caminar por lo fresco Eustevio le dice que él acompaña para que no esté tan solita la mujer con una sonrisa muy seductora le dice que sí y en la oscuridad de su caminar comienza a coquetearle a Eustevio hasta conseguir besarlo le da un largo y apasionado beso y le dice que ella se queda en el mezquite pero que lo ve mañana en el mismo lugar Eustevio sigue su camino hasta llegar a su casa al día siguiente Eustevio va rumbo al encuentro con la bella mujer al llegar al lugar acordado se da cuenta de que el mezquite ya no está ahora hay una casa decide tocar a la puerta y le haga una joven muy parecida a la mujer que vio anoche y le pregunta que si lo recuerda ella le sonríe y le dice que no es ella a quien vio que fue a su mamá Eustevio le dice que si le puede hablar la joven le confiesa que su mamá falleció hace diez años y que cada que su aniversario aductuoso ella se le aparece solamente a los hombres ya que a su mamá la mató su esposo en el mezquite que años atrás estaba en donde ahora es su casa no olvides darle like y suscribirte a este canal psicoanalistas del tiempo contó para ti la dama misteriosa no olvides darle like y suscribirte a ti la próxima vez y si te nhưng En una noche de terror en medio de una carretera Regalaba dulces a todo el que ella viera Tienen un efecto que por dentro quema Hace que toda tu vida se convierta en un problema Sabores agridulces da, amor placer nos va a entregar En medio de una guerra con tu coro y tu pensar Donde pasas muchas horas una espera sin lugar Donde solo ella camina junto con su soledad Te quiere asustar, no te quiere enamorar Te quiere regalar todo sodio con su mal Donde sientes todo el tiempo que no puedes avanzar Es la noche de terror, ella te salió a cazar Te va a encontrar, no te puedes escapar Tu pediste Halloween, ella te pudo escuchar Y te fue buscando todo el tiempo hasta poder mirar Que comiste de ese fruto para tu también pecar Pidiendo Halloween, pidiendo calaverita Una güerita de esas bonitas, es mi bonita Es mi güerita la que me necesita La que me siente cada que lo solicita Es mi dueña en el momento y no ocupa una cita Al momento y lo tiene, y lo tiene, y lo tiene Y se duele mamacita Yo me alisto y que esto resista Una que otra fumadita siempre haciendo más La vida lo solicita La calaverita es lo que todo son alanita Muchos dicen no quererla pero se necesita De vivas paga todo lo que la vida implica Pero traiciona por ella, directo descalifica No tiene el arca, así se pide calaverita Si realiza lo que no quieres, te muera lo que no quieres Si el vampira chupa sangre, te arruinará la vida Si viene vestida de muerte, te arruinará el camino La luna llena, relata su destino Me acerco yo a tu casa, a pedirte un carabelo Saca una bolsa, corazón de niño fresco La mire sonriendo, la sangre es tan tibia Regala esas flores que de amor están podridas Saca otra caja con un puño de gusano Sentimientos viejos que el tiempo no ha llevado Disculpe señorita, que hoy es su fiesta Vamos a matar hasta que amanezca Ocupo el dolor pa' sentir que estoy vivo Que tengo mal gusto, por eso estás conmigo Cocinaré tus miseras, sentimientos míseras Su cuerpo es para tontos y lo verás Es tu noche de terror Hoy es tu día en el que tu mal despierto Tu mal despierto Hoy es tu noche de Halloween De andar paseando, asustando por ahí Hoy es tu noche, vienes a mí Hoy es tu noche, vienes a mí Buscas quitarme el gusto por sonreír Es tu noche de terror Hoy es tu día en el que tu mal despierto Tu mal despierto Hoy es tu noche de Halloween De andar paseando, asustando por ahí Hoy es tu noche, vienes a mí Buscas quitarme el gusto por sonreír Hoy es tu noche, vienes a mí Hoy es tu noche, vienes a mí Hoy es tu noche, vienes a mí Hoy es tu noche de terror ¿Cómo se te ocurrió esa creepypasta? ¿Cómo se te ocurrió esa creepypasta? Y pues más que nada fue inspiración de convicto Y es una mujer muy guapa El marido la asesina porque, bueno, es que era muy celoso Y el marido es quien la asesina Y la tira al barranco que está por aquello, en aquel pueblo, vaya Y pues digo, ahí entre lo que me contaron Se mezcló y así es como nace Camino a la Seducción De acá de Jocotepec, de estos lados Sí, del sauce en Jocotepec, Jalisco Ya si quieren ir para allá a pasearse Está como, bueno, pues sí Como camino hacia San Luis Ollotlán Como camino a la seducción Ándale, por eso es camino a la seducción Y por ahí tenemos saludos también, ¿no? Sí, permítanme Saludos para Emi Que le manda saludos a su hermano Mateo Saludos para, bueno, ya dijimos Víctor, Nadia Todos los que nos están escuchando Los invitamos a que nos den aquí sus saludos Los escriban Para más fácil, para nosotros, por favor Sí, y también para la gente que tiene sus historias o algo Si nos las quieren mandar Pueden mandarlos también por aquí mismo En HH Familia Y también el otro link que tenemos Ah, bueno, es la página de Facebook de Psicoanalistas del Tiempo Ahí mándenos sus historias o Creepypasta Y también tenemos un Instagram, creo, ¿no? Sí, el Instagram es QueMello Radio Así es como está QueMello, tal cual como lo ven en nuestro logotipo Así es, QueMello Radio Para que nos sigan también Muy bien, también para la gente que anda ahí conectada No necesitas estar todo el día llorando Recuerda que la imagen que tú proyectas a los demás Dictaminará la clase de acción que rebota hacia ti Entonces, hoy es importante que te quedes al lado de la vereda Donde refleja el sol Así es que tú tienes millones de razones para ser feliz Siéntete libre de mostrar esa hermosa sonrisa que tienes Muy bien, muy bien Seguimos ahorita Sí, ahorita les digo el que sigue Saludos para Gore Para Gore Saldaña Saludones, bien firmes También para mi carnal Sangre Que anda lleno de los controles Saludotes, carnal Tenemos a Acuario Tienes la mente La mente, perdón Llena de preocupaciones Y quizás los otros tomen tu comportamiento retraído con indiferencia Deja que piensen lo que quieran Tienes que considerar asuntos serios Y tomar decisiones de importancia El resentimiento se les pasará después Por ahora piensa solo en ti Ahorita vamos Con el siguiente oros Que es Géminis Acá ya mi perro anda Viendo espíritus Por la ventana Espíritus del más allá para el más acá Géminis Tu espiritualidad se encontrará fortalecida hoy Quizás te encuentres en un proceso de búsqueda interna Necesitarás experimentar una mayor paz y felicidad Tal vez te inspire leer literatura sagrada O leer el Corán El Antiguo Testamento Perdón Para conseguir mayor espiritualidad en ti Disfrutarás el conectarte con las Con las preciadas creencias de culturas diferentes Vamos con el siguiente Y saludos para la pulgas que anda Lindo más ¿Algún saludo? Vamos a escuchar eco O a lo mejor porque el cuarto hace el eco Aries La suerte que buscas quizás esté flotando en el aire Pero es posible que ahora no puedas verla Porque tienes tu mente demasiado enfocada en solo una cosa No te encasilles en una sola manera de pensar o de proceder Quizás dejes pasar algo que es extremadamente obvio Pero no eres capaz de ver Porque lo encuentras con toda concentración en el resultado En vez de en el proceso Va otro más Van tres Vamos con Tauro Que sería el cuarto de este bloque A ver vamos a ver ¿Quiere qué dice? Dice que hoy no es probable que Bueno Tauro Hoy no es probable que las personas estén sensibles a tus necesidades De hecho La verdad es exactamente lo contrario Posiblemente descubras que cuando aparece algún problema Las personas hacen lo mejor para sí mismas Y no se interesan demasiado acerca de los demás Asegúrate de tener suficiente reserva emocional Invertida en ti mismo De manera que a la hora de la verdad Tenga la suficiente confianza Con la que funcionara Muy bien, muy bien Esos son los cuatro de este bloque Ahorita vamos a retornar con más horóscopos Ahorita vamos a ir con Un video que es de la primera película de terror Que existió Y ya retornamos Si para que sepan como Inician las películas de terror Vean bien el video Porque si tiene suma importancia Aparte del audio Que para que la entiendan mejor pues Aquí va Retornamos A ver Y estamos en que medio A chocho familia Estás en informatuber Cuenta la historia Cuenta la historia que la primera película de terror Se estrenó en 1896 en Francia En la época del cine mudo Y es La mansión del diablo Un cortometraje de tres minutos Fue dirigido por George Melis Que fue un ilusionista y cineasta francés Innovador en el uso de efectos especiales Popularizó técnicas como el truco de parar Y fue uno de los primeros cineastas En utilizar exposiciones múltiples La cámara rápida La cámara rápida Las disoluciones de imágenes Y la película en colores En pocas palabras Melis es recordado como el mago del cine El film trata De un murciélago que huele en una habitación Y se transforma en Mephistófeles Hace aparecer una caldera Y evoca a una niña Junto con algunos fantasmas y brujas Llevan unos soldados Que intentan descubrir Qué está sucediendo Y luchan contra estos fantasmas Y contra Mephistófeles Hasta que uno de los soldados Saca un crucifijo Y el demonio desaparece Quizá es una historia sencilla Y corta Pensada más en entretener Y asombrar Que para asustar La igual Es considerada Desde el punto de vista técnico Como la primer película de terror Y uno de los primeros film En usar efectos especiales Los cuales George Melis Los descubrió Casualmente Al atascarse la cámara Con la que se realizaba la filmación Es así como el cineasta Observó Que gracias a aquel incidente Daba la sensación De que los objetos Aparecían Y desaparecían Por arte de magia Y decide usar Este truco En esta película No olvides darle like Y suscribirte a este canal Para mantenerte Informa2er ¡Gracias! 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 Se levantó No puede descansar Porque en la vida Hay cosas que no pudo Acompletar Está buscando Venganza Deja huella el pasar No va a jalarte Las patas O la se va a vengar Está llorando Por su amor Que no puede encontrar En la avenida Oscura Se pone a levitar Pero watcha Que todas las calles Cambiaron Ya nada es igual El momento De todo el pasado Sabe que no volverá Si por la noche Tu pasas Ella te pide Y si la trepas Seguro Ella te hará chocar Es un espíritu malo Solo busca dañar Porque en la vida Era buena Pero le hicieron mal El tren te ayudo esperando Las horas pasando Anda como un zombi Por la casa Caminando Seguro La cusa De magia Le está pegando Se nota un poco rara Ya se está alucinando Estaba acostada Con su cabeza Girando Ella solo se aparece Si te mira jugando Ajustando de más A la pareja Engañando Cuando ya está el pecado No te salva Era un rosario Es el terror De aquel pueblo Todo se fue al recuerdo Ella viene de mujer Y salió del infierno El pecado En cuerpo y vida Es muy fácil hacerlo Pero si más te enganchas No podrás retrocederlo Es el terror De tu ciudad De su guadaña ¿A dónde va? Busca una vida Que ande mal Ya sabe A quién se va a llevar Es el terror De tu ciudad De su guadaña A dónde va Busca una vida Que ande mal Ya sabe A quién se va a llevar 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 A mi se va a llevar A mi se va a llevar A mi se va a llevar A la vez Bueno, ahorita se llama Desincho Esta pues fue una La rolita de terror Es la de la primera película También Para la banda que no No sabía, pues ahí hay algo Algo de información que esas Están en la página de Psicoanalistas del Tiempo No, ah No saben Bueno, ahorita les vamos a A contar una Bueno, una historiecilla de lo de la Casa de los Perros Bueno, esa fue Es aquí en Guadalajara Porque hay muchos que nos están escuchando Que no son de Guadalajara Es una historia de aquí de Guadalajara Que dicen en la Casa De los Perros que nos van a contar El esquí Ok, dice El lugar comenzó a operar desde 1792 Cuando se estableció la primera imprenta De la ciudad La que dio vida al primer periódico Independiente de América Llamado El Despertar Americano Propuesto por el cura Miguel Hidalgo Durante su estancia en Guadalajara En 1810 Cuenta la leyenda Que a principios del siglo XX Un rico comerciante de café Llamado Jesús Flores Habitaba esa finca En la que pasó muchos años De soledad Y a sus 70 años Decidió buscar la compañía De una joven llamada Ana González Con quien contrajo matrimonio Después de casarse Viajaron hacia Europa Por el mar En donde en el barco Estuvo a punto de hundirse Por lo que en ese momento De desesperación Ambos se juraron Que si uno sobrevivía El que quedara vivo Rezaría A cada aniversario Luctuoso Por fortuna Los dos sobrevivieron Y la joven Ana Siendo la orgullosa esposa Del señor Flores Comenzó a decorar la casa De manera extraordinaria Terminando por agregarle Un símbolo único De dos esculturas de perros Que mandó a traer Desde Nueva York Esas están arriba En la azotea Una en cada esquina Después Don Jesús murió Al poco tiempo Y toda su fortuna Se quedó con su amada Quien pronto volvió A casarse Y se olvidó De rezarle A su difunto esposo Así como también De la casa de los padres La cual fue abandonada Ahí decían Que pasaban cosas paranormales Comenzaron a suceder Vales cosas dentro de la casa La leyenda De que en rezar Y cuenta la leyenda Que en rezar Un novenario Ahí en la casa De don José Flores Recibía un premio De la escritura De la casa Sin embargo El requisito Era hacerlo A las 12 de la noche Y llevar solamente Una vela Como compañía Cuenta las historias Que muchos hombres Y mujeres Lo intentaron Pero el valor No fue lo suficiente Y pues muchos Salían corriendo Y van muertos Desde el pánico Y a los 5 minutos Y otros fueron encontrados Desmayados Dentro del lugar Y pues eso es lo que Es lo que cuenta Más o menos La historia De ahí De esa casa También hay unas Donde dicen que Supuestamente Los perros Se vean Que el señor Había llegado Una noche Por lo desconocido Y que se lo habían comido Si es que son unos Doberman Y esos perros Pues ya ves que dicen Que en la noche Creo que desconocen Al dueño Pero bueno Sí Como dice Es una leyenda Algo Algo pasó Ese día Que los perros Lo desconocieron Pero pues No sabemos Si Bueno A ver Y una pregunta ¿Tú te animarías A ir A rezar el rosario A las 12 de la noche? Pues a lo mejor Hoy en día Digo Porque dicen Que dan Las escrituras De la casa Sí Sí Pero era La leyenda A lo mejor En esos tiempos Pues si estaban Más Tenerlos Pero ahorita Como ya Pues hay que ir A ver qué pasa Y ya es un museo Del periodismo Y de las artes gráficas Ya Ya cambió Y tienen ahí Toda la Por las máquinas De la imprenta De Cuando acá A lo mejor Hoy en día Pues si me atrevería Porque pues ya Pues hay que Eso te digo A ver quién más se une Que nos escriba Y nos vamos todos ahí Y entre todos Nos repartimos La casa La casa La vendemos Lo único Es Que hay que estar preparados Porque Nos va a contestar El Señor El Señor Don Jesús Ajá Es el que nos va a contestar Entonces a ver Díganos Si se animan O no se animan Escríbanos De una vez Jeje Pues bueno Los campeones Aquí también Más o dos copos Vamos a leerlos Vosotros Si vamos Con cáncer Jorge nos pide El cáncer Y Fernando El buen sangre Nos pide el de Leo Si vamos Saludos para Liz Para Alejandro Para Esther Para Héctor Acevedo Y para el buen jefe Carmen Bien fiel Con cáncer Dice que Hoy Desearás Hacer lo que Lo que te plazca Sin importar Lo que quieran los demás Tu independencia Es muy importante Para ti Sin embargo El compromiso Es necesario Para evitar Serios conflictos Considera dividir Tu tiempo Para cumplir Con los deseos De las personas Allegadas a ti Y con los tuyos Si no puedes Explícarles Por qué Deseas estar Solo O sola La mejor solución Para esta falta De entendimiento Sería esa A ver Qué tan acertivos Somos Vamos ahora Con Leo Vamos a ver Sangre A ver Qué tan Qué te depara El futuro Y para todos Leo Dice que En este momento Ciertos aspectos De tu vida Quizás estén Un tanto Tensos Pero la buena Noticia Es que esto Demuestra la emoción Y la pasión Con la cual vives Tomar una postura Firme Ante ciertas Circunstancias Es posible Que te cause Tensión Para ciertas Personas Por lo que También es importante Que Que esto Ilustre Tu compromiso Con ciertos temas No dudes En actuar De manera agresiva Para hacer entender Tu opinión A ver Vamos con otro Para todos los Virgo A ver La dama misteriosa Es Virgo Vamos a ver Qué nos depara Dice Virgo Tus emociones Estarán a flor De piel Una canción Que escuchas En la radio Te hará llorar Con que no suena De miedo Hoy se te hará Un nudo En la garganta Al ver Un simpático Animalito O un bebé Encantador Esos sentimientos De afecto Y sentimentalismo Podrían ser Excesivos Mantén un pañuel En tu bolsillo Por si acaso Uy Pues la verdad Digo Se ando así Como que sentimental Creo que si fue Vamos con el último De bloque Que es Libra Manden sus saludos Libra Irás de compras Hoy Y si es Bueno Si es así Espera En algún momento Enfrentarte A un artículo Lujoso Al que te Habías echado Al que le habías echado El ojo Perdón Pero que no justificabas Comprar No seas impulsivo O impulsiva Pero tampoco te reprimas Innecesariamente Disfrutarás realmente Del artículo O es algo Que utilizarías Por un tiempo Y luego Dejarás a un costado A ignorarás Haz lo que deseas Pero asegúrate De saber La verdad Así es de que Piénsale Con este artículo Ese sería El último De este bloque Muy bien Muy bien No sé Con qué más Vamos a ir Ahorita vamos a ir Con la La muñeca Diabólica Y una rolita Y ya retornamos Nosotros vamos a estar Todos los jueves A las 7 de la noche Y yo también Ando los miércoles Con mi canal de sangre A las 8 Todos los miércoles Para comentar Nuestros rolas Y todo Te pueden mandar A cualquier cosa A lafilmefamilia Arroba gmail.com Rolas Y listo Bueno cualquier cosa Bueno saludos Bueno Ya retornamos Esto es Quemello En la chacha Familia Psicoanalistas Del tiempo Creepypastas La familia López Decide comprar La casa De sus sueños Sin imaginar La terrible experiencia Que dentro de ella Vivirían Carlos Mónica Y la pequeña Sofía De tan solo 6 años De edad Se instalan En su nuevo hogar En el primer día Acomodan todas sus cosas En las habitaciones Sofía se encuentra Un baúl Viejo y sucio Le pide a su papá Que se lo abra Y se encuentra En una muñeca La toma Para jugar con ella Y la bautiza Con el nombre De Dolly La deja en el sillón De la sala Y se van todos A dormir Al segundo día Sofía baja A la sala Por la muñeca Pero Dolly No está en el sillón La niña Le pide a sus papás Que la ayuden A buscarla La buscan Durante el día Pero no hay rastros De la muñeca Al anochecer Hacen la última búsqueda Y la encuentran Dentro del baúl Sofía se lleva A Dolly A su recámara Para dormir con ella Al tercer El tercer día Mónica escucha Que Sofía está hablando Con alguien En su recámara Y va a ver con quién Ya que se encuentran Solas en la casa A abrir la puerta Ve que Sofía Está sentada En su cama Y le pregunta Sofía ¿Con quién hablas? Con Dolly Ella me dice Que tiene mucho tiempo Sola en la casa Y también dice Que yo le agrado mucho Las muñecas No hablan Sofía Pero Dolly Si habla mamá Y hasta camina Mónica No Soy Dolly Carlos ve a la muñeca Con unos ojos diabólicos Y sube corriendo Las escaleras Va al cuarto de Sofía Pero la niña no está Se va al cuarto De la pareja Y encuentra Mónica y a Sofía Cierra la puerta Con seguro Les cuenta lo sucedido Y decide quedarse allí Hasta el amanecer Al cuarto día Todos se despiertan Carlos abre con cuidado La puerta de su recámara Y observa a su alrededor Que no esté la muñeca Baja despacio a las escaleras Camina hacia la sala Y no ve a Dolly Ve el baúl Y lo abre con mucho cuidado Y allí está la muñeca Carlos bastante asustado Saca el baúl de la casa Y decide llevarlo Y dejarlo en un basurero Lejos de su casa Regresa con su familia Y al parecer Todo está tranquilo Por seguridad de todos Lleve a tirar a la muñeca A un basurero Que está bastante lejos De la casa La familia López Se va a dormir Al quinto día Todo está en calma Carlos se va a trabajar Sofía va a la escuela Y Mónica hace Sus quehaceres en casa Horas más tarde La pequeña Sofía Y su papá Llegan a casa Para comer Más tarde La niña hace su tarea Y su mamá Está con ella ayudándole A las 8 de la noche La familia se va a cenar Y terminando la cena Todos se van a dormir A la medianoche La muñeca entra a la casa Sube despacio En las escaleras Se va a la recámara De Sofía La invita a jugar con ella Y cruzan la puerta De la calle Al sexto día Mónica va al cuarto De Sofía Y se da cuenta De que la niña No está allí Sofía Sofía ¿En dónde estás? Carlos La niña no está En su recámara La buscan por toda la casa Y no la encuentran Salen a buscarla Por los alrededores De la colonia Pero Sofía sigue sin aparecer Regresan de nuevo a la casa Abren la puerta Y ven que el baúl Está en la sala Deciden abrirlo Y de él sale Sofía La ven con los ojos rojos Y diabólicos Y les dice No soy Sofía Soy Dolly No olvides darle like Y suscribirte a este canal Psicoanalistas del tiempo Contó para ti La Dama Misteriosa La Dama Misteriosa Te encuentras el primer Pequeoso No olvides dejar De la Regel Y si No olvides darle like No olvides dejar Una vez Te encuentras en la Philippines Ya te cajo el payaso Solo quiere ser pálice Para darte un abrazo Te encuentras sin problema Ya te cajo el payaso Solo quiere ser pálice Para darte un abrazo Ya se me anda acercando Quiere llevarme para el otro lado Donde se encuentran muchos soldados Quítese, ábrese, yo ando calmado Te encuentras sin problema Porque llegó el payaso Él quiere calmar el tren No le cedas el paso Salió de entre la tierra Se sabe los atajos Porque yo soy encarnable Mejor alejarse que todo lo que hace Lleva hasta su espacio Cuando me percibe Yo le he intentado herirle Pero no se deja Él tan solo se ríe Viene a mí Solo quiere destruir Quiere cargarnos para darnos fin Es vida real o trae una lucir Quiere cargarnos pero no me dejo Ocupa más fuerza para nuestro peso Quiere asustarnos pero no pasa eso Sigo el camino pero no me alejo Un payaso siniestro Con ojos calentes La pancada nada más Con sus áfilas pusiéndete Como una pesadilla Está detrás de tu puerta Sientes morir Y nadie te despierta El agua bendita Y los crucifijos No hace nada No hace nada Cuando a él lo dirijo Santa María Aleja este espanto Que siento poco a poco Me va cargando Esto no es para hacerse El valiente Él es un payaso Con psicótico y demente Sale por doquiera Aparece de repente Solo el más Lucha Le toca de frente Que son las doce Soltar el hechizo La muerte es un regalo Que la vida ya no quiso Siempre en lo mío Matándome suspiros Por eso son payasos Arriesgados a mormir El odio los levanta La rabia y asustancia Los celos no enferman El cuchillo es la prueba El mundo va a sufrir Su rencor Solo un esterermo Con patada al corazón Lo tengo de frente Apuntándome a mí Rasgándome la piel Con un cuchillo que no vi No salgo el payaso Todo yo sentí Te sale por la noche Si andas por ahí Te cargó el payaso Te cargó el payaso Todo por payaso Paso a paso a tu fracaso Es caso Por caso a caso Y no me venda con retrasos Traje tu recorrido A todo paso Se trazó el caso Y no me venda con retrasos Y no me venda con retrasos Y no me venda con retrasos Te encuentras en problemas Ya te cargó el payaso Solo quieres el parecer Para darte un abrazo Te encuentras en problemas Ya te cargó el payaso Solo quieres el parecer Para darte un abrazo Solo quieres el parecer Para darte un abrazo Solo quieres el parecer Para darte un abrazo Y no me venda con retraso Y no me venda con retraso Y no me venda con retraso No me venda con retraso No me venda con retraso Y 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 no me venda con retraso Justobourg Muchas gracias Ahí no me venda con retraso Y no me venda con retraso Tu espíritu altruista y deseo de hacer el bien te motivarán a contribuir con varias obras de caridad, pero quizás no te agrade el hecho de que los fondos los usan para otros propósitos. Lo mejor sería que donaras a una organización que más te agrade para después poder abocarte a otras causas. Continuamos con Pisces. Dice, en el horizonte se vislumbra un viaje, puede ser de negocios o de orden personal. En lo profesional todo podría pasar y sucesos inesperados podrán abrirte nuevas puertas a distintas metas. En lo personal ese nuevo camino que quieres emprender te traerá la felicidad que esperas. Sería conveniente que tomaras un curso ya sea por placer o con el fin de ampliar tus conocimientos. Tienes la mente despejada así que absorberás todo lo que aprendas. Estos fueron los horóscopos de la Dama Misteriosa. Y así vamos a estar en cada jueves vamos a tener los horóscopos. Y por ahí también nos comentaban hace rato algo de lo de la caza de los perros también, ¿no? Así seguimos que se unan, ya vamos tres personas, esquire, en sangre, la Dama Misteriosa, vamos a ir a la casa. Vamos a ir por esas escrituras. Por las escrituras de la casa. Ahí les contamos cómo nos fue. Muy bien, muy bien. Pues sigan mandando sus saludos y ahorita yo creo que vamos a ir por... Faltan los... Bueno, yo les tengo dos rituales para fin de año o para año nuevo, como quieran. Saludos para Ivonne Galvez también. Saludos para Ivonne Galvez que nos han ahí escuchado. Ah, saludos que es una amiga de la prepa. Pa' que va, entonces vamos con dos historias del rincón del diablo y la de la monja. Una monja que se apareció en el hospital civil y retornamos con los rituales para fin de año. Sí, uno para el dinero y otro para el amor. Muy bien, muy bien. Pues ya retornamos, pura, buena vibra, que mello a chache familia. Que mello. Psicoanalistas del tiempo. Historias de terror. Hace muchos años, en el centro de la ciudad de Guadalajara, existió el convento de Santa María de Gracia. Y en una de sus largas paredes, chocaba un angosto callejón, tétrico y oscuro, llamado en aquel tiempo del ahorcado. Se le conocía por ese nombre, porque ahí colgaron a un adúltero de apellido Lemus. Cuentan que la última etapa del gobierno de la Real Audiencia en Guadalajara, fue indispensable construir en la huerta del convento de Dominicas, un departamento precisamente frente a lo que después se llamó Rincón del Diablo. En una ocasión, a las 12 de la noche, la maestra del noviciado se despertó a causa de los gritos y blasfemias que se escapaban de aquel lugar. La religiosa se asomó desde su ventana y logró ver en aquel lugar una larga mesa con cuatro velas negras apoyadas sobre cráneos humanos que alumbraban a varias mujeres despeinadas que bebían en copas un brebaje misterioso y al mismo tiempo azotaban fuertemente a un santo cristo de marfil que tenían sobre la mesa y con sus inconmovibles miradas suplicaba gracia y favor de aquellas brujas. También logró ver varios bultos envueltos en largos y negros mantos que se arrastraban por el callejón que, al ser descubiertos, se apreciaron caballeros y hermosas mujeres entregándose a darle culto al diablo al grito de ¡Dense al rey! Ahí se oficiaba una funeraria misa. La religiosa, sin importar la hora, mandó llamar al mayordomo del convento, un respetable sacerdote cuya misión era dar noticias al obispo de Guadalajara de lo acontecido. Esperando la siguiente noche, los oficiales del santo oficio traídos por el obispo de la diócesis sorprendieron a aquellos bichos que a tan judías ceremonias entregaban. Desembainaron apresuradamente sus espadas, dando inicio a un rudo combate entre los brujos y los inquisitoriales, quedando la victoria de parte de estos. Cuenta la leyenda que durante mucho tiempo, al oír del rincón del diablo, los habitantes de Guadalajara se persinaban y decían ¡Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar! Siempre evitaban pasar por ese lugar y cuando tenían que pasar por ahí, se acompañaban de alguna santa reliquia o provistos de una redomita de agua bendita. Esta casa fue, a través del tiempo, habitada por particulares. Fue de sede de la Santa Inquisición durante la colonia. Después ocupada por un modesto expendio de carbón, una paletería y desde que se hizo la Plaza Tapatía. Y en la actualidad, en esta finca se encuentra la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. No olvides darle like y suscribirte a este canal, Psicoanalistas del Tiempo. Contó para ti, la Dama Misteriosa. Esta leyenda nace en 1968, cuando Sor Manuela Lozano Mendoza llegó a trabajar al Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, uno de los más antiguos del país. Al poco tiempo de haber comenzado a laborar, ella sobresalió de entre las otras monjas, gracias a su dedicación en cuerpo y alma hacia los pacientes. Ella disfrutaba tanto de su vocación, que en tan solo dos años llegó a ser la jefa de enfermeras del sanatorio. Las atenciones y servicios de Sor Manuela logró que se ganara el cariño y el respeto de sus compañeros y de los pacientes que atendía con su desbordante amor. Sor Manuela dedicó 24 años de su vida al hospital, pero lamentablemente la monja enfermó y en marzo de 1994 falleció, convirtiéndose en una víctima más del tan temido cáncer. Dejó una gran tristeza para los doctores, enfermeras y pacientes que la conocieron. Lamentaron mucho su pérdida, ya que era muy querida, debido a que fue una persona muy bondadosa, amorosa y humanitaria. La leyenda dice que desde su muerte y hasta el día de hoy, por las noches, la monja anda por todo el hospital y entra al cuarto de los pacientes y muy amable los revisa, e incluso llega a hablar con ellos y hay a quienes les cambia el suero y les asiste de alguna necesidad. No olvides darle like y suscribirte a este canal, psicoanalistas del tiempo. Contó para ti, la Dama Misteriosa ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya estamos de retorno. Esas fueron las dos historias. La de El Rincón del Diablo. ¿Qué? ¿Nos puedes comentar algo de eso? La Dama Misteriosa. ¿De la del Rincón del Diablo? Ajá, ¿es un callejón? Bueno, es un callejón que está, pues sí que en el centro de Guadalajara. Ahorita es la Secretaría de Turismo. Y pues igual, como dicen las... son puras leyendas de que ellas hacían, pues cosas diabólicas, o invocaban más bien al diablo. Anteriormente era un convento de unas dominicanas. Y este... Hicieron... Pues sí, como está el callejón que es el que divide. Pero como hacían cosas así, pues se quedó como el rincón del diablo. O el callejón. Y así que si quieren venir, igual. Digo, si quieren venir los que no están en Guadalajara para conocer, nos llevamos de tur. Que por cierto, para la de la Casa de los Perros ya se unió Nadia, entonces ya vamos cuatro, dos mujeres y dos hombres. A ver, ¿quién más se une? A las doce de la noche vamos a ir a rezar el rosario y vamos por las escrituras de la Casa de los Perros. Ya están en nuestras manos esas escrituras, ¿eh? Saludos a la... Asustado. Hay un saludo. Sí, sí, sí. Este... Saludos para Ivonne, para Bárbara y Baneni. Que la Barbie también es colaboradora de aquí de... ¡Qué mello! Es la que hace la voz. La del intro, sí, sí, sí. Del intro. Saludos. También por ahí saludos al Charlene, al Brian, que por ahí ahí anda también. Saludones. Saludos a mi canal de sangre. Y aquí andamos. Ahorita vamos a ir por unos rituales para fin de año, ¿no? Sí, perdón. Tenemos aquí... Bueno, más bien para que hagan un amuleto para el amor. Este va a ser en año nuevo, ¿se tiene que hacer? O sea, que tomen su libreta o en el celular, en el blog de notas, que ya es más... Bueno, en el blog de notas no, porque si no nos van a dejar de escuchar. Mejor agarren un papel y si no, escuchan el... vuelven a escuchar el programa. Lo que van a necesitar es una hoja de albahaca, media cucharada de canela en polvo, media cucharadita de mirra y es una bolsa de tela de algodón de color rojo. Bueno, esa la van a hacer. Pueden comprar un pedazo de tela. Más o menos sería de 3 por 2 centímetros. Tiene que ser rojo. Para la pasión. Igual que el calzón. No, no, ese no es el calzón. Este es para el amuleto. Bueno, ya el calzón es adicional. Oye, y si no te pones, ¿qué pasa? Pues... Para más buena suerte. Se mezclan los colores. Ay, ya porque si no me voy a perder aquí. Ese es el... Lo que tienen que hacer, esto es el 31 de diciembre. En la tarde, en la mañana, van a coser a mano la bolsa de algodón. Bueno, van a hacer una bolsita con el pedazo de tela. Y en ella, antes de cerrarlo, van a introducir la albahaca, la canela y la mirra. Y ya con eso se cierra la bolsita. Cuando den las 12 de la noche, o las 12 campanadas, este, la bolsita la van a poner, se la van a poner del lado izquierdo de su cuerpo. Así como del lado del corazón. Y van a pedir que el amor llegue a su vida. Si eres mujer, la bolsita la van a poner del lado izquierdo, en el brasier. Y si eres hombre, pues tendrás que ponerte una... Camisa, no, no, brasier, no, 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 eh. No, una camisa que tenga bolsa del lado izquierdo, porque tiene que ir en dirección al corazón. O sea, van a poner el bolsa del pantalón, porque no sé qué vayan a traer. Así es de que no. Esta va en la bolsa. ¿Va? Entonces, no, pero me toda la falta. Van a dejar la bolsita en donde les dije, por lo menos una hora. Y ya cuando se vayan a dormir, a la hora que sea, porque ustedes van a disfrutar y todo, van a meter esa bolsita dentro de su almohada. Obviamente en la funda, no vayan a descoser la almohada. No va en la funda, más bien de la almohada. Y ya cuando llegue el amor, nos cuentan. Y aparte, ustedes deben de conservar el amuleto. Este es como para un... Protección o proteger este su nueva relación. La albahaca y la canela invocan el amor. La mirra le va a dar fuerza a su relación y a protegerla. Para que no haya terceros. Sí. Este va el año nuevo, que es para todos, para que lo hagan. Muy bien. Manden sus historias. El señor nos quiere mandar una historia. Bien, carnal, como no. Que no la mande. No sé si todavía tengamos tiempo, ya no. Sí, pero el jueves de cincho le narramos. Para el ritual de... Para traer el dinero a su hogar, necesitan tres monedas de la... Bueno, ¿quién es de la más alta de denominación? Sí. Pues creo que... ¿Quitaron las de 50 pesos? ¿O qué era 20 pesos? Sí. Pues ahorita serían de las de 10. De las de 10 para... No vayan a hacer codos ni nada porque esto les va a ayudar para el dinero. Tú eres de apeso. No, de apeso no, de la más alta. Bueno, depende de lo que quieras recibir, ¿verdad? Sí. Yo si hubiera moneda de mar, pues bueno. Con estas monedas es bien fácil. Igual para... Bueno, tendrían que estar en su casa, así es que para todos los que la vayan a pasar en su casa, cuando den las 12 de la noche, pues van a abrir una puerta, se van a salir y de... Se van a poner de frente a su casa, pero de... ¿Cómo les digo? De la puerta de afuera, del cancel, de la cuchera, así como a la media calle, y van a... Se ponen ahí y van a lanzar las tres monedas de donde estén, hacia adentro de su casa, para que atraigan el dinero. No se vayan a poner al revés. Sí, sí, por eso digo, frente a su casa, ustedes de frente, se van a poner de espaldas porque van a dejar el dinero y luego me van a echar a mí la culpa. No. Es más pobre. Porque se gastaron 30 pesos. No, esto hace que el dinero esté todo el año en su casa. Digo, esos también son rituales que hay que hacer con fe, ¿verdad? Porque no nomás, ay, pues porque la dama misteriosa dijo, los voy a hacer, ¿no? Ya lo hice, ¿por qué no me cae dinero? Y ya luego que llega el dinero, pues ya nos invitan a algún lado. Ah, sí. También, y si llega el amor, pues nos cuentan. Y si no llega, pues también nos cuentan. Agua eso. Bueno, pues esos son los rituales para fin de año. Ahorita vamos a ir por, con otra creepypasta, que es la de la cita en el panteón. Y retornamos, manden sus saludos. Y si las saben, si nos quieren mandar sus historias, está la página de Psicoanalistas del Tiempo en Facebook. Está también el Instagram. En el Instagram es Quemello Radio. Muy bien. Y aquí también en HH Familia. Y ahora sí que ya con el logotipo, pues nos van a empezar a identificar, porque ya está ahí. Es el mismo que está aquí, ¿verdad? Sí, el mismo que están viendo ahí. Muy bien, gente, entonces, ahorita retornamos, vamos con esta creepypasta, la cita del panteón. Esto es Quemello Radio en HH Familia. Psicoanalistas del Tiempo Creepypastas Todo comenzó cuando llegó mi tía Ana a la casa y nos invitó a mi mamá y a mí a un recorrido nocturno en el Panteón de Guadalajara, al cual decidimos ir. La cita era a las 8 de la noche. Nosotras muy puntuales, nosotras muy puntuales, llegamos al panteón. El entorno estaba solo, obscuro y hacía frío en el hogar. Llegaron alrededor de 80 personas, nos dividieron en dos grupos y nosotras formamos parte del segundo equipo. Y nuestro recorrido daba inicio a las 9 de la noche. Mi mamá, mi tía y yo decidimos matar el tiempo viendo y tomando fotos de lo que había a nuestro alrededor. Nos retratamos en los nichos, en el altar de muertos y en la carroza. Decidimos caminar hacia las tumbas. Estaba muy oscuro, pero logramos llegar a las primeras y nos tomamos fotos. Regresamos a nuestro punto de encuentro debido a que se acercaba la hora de nuestro recorrido. Minutos antes de comenzar, nos prestaron unas linternas para alusarnos en nuestra aventura con rumbo a lo desconocido. La primera historia que nos cuentan es la de Eustevio, el hijo del señor Emilio, quien era el dueño del panteón. El señor se llevaba a Eustevio todas las tardes a su trabajo. Como el niño se enfadaba, decide hacerle un jardín con columpios en el panteón para hacer más amenas las horas del pequeño. Pero una rara enfermedad entra a su cuerpo y fallece a la edad de 13 años. Se dice que desde ese día, a las 4 de la tarde, los columpios comienzan a moverse. Continúa nuestro caminar entre tumbas y leyendas del lugar. Yo iba al lado de mi mamá. De repente, un atractivo joven captó mi atención. Él me miró y caminó al lado de mí. Me empezó a hacer plática. Me preguntó mi nombre y le dije Me llamo Frida y él me dijo Mucho gusto, soy Lalo. Me sonrió y me tomó de la mano. Continuamos nuestro andar escuchando las historias de los seres que ya descansan en el panteón. El guía nos mencionó que era probable que algunas almas aún estuvieran vagando por el panteón. Eso hizo que me diera un poco de miedo. Lalo me dijo que no me preocupara, que no pasaba nada, que él tenía una semana trabajando en el panteón y que no había visto nada paranormal. Me quedé más tranquila. Yo sorprendida de hablar con Lalo, se veía que era buena persona, de piel blanca, sus ojos azules como el mar, cabello rubio y una sonrisa encantadora. Ya como a las 9.40, Lalo se despide. Me dice que se tiene que ir porque su turno comienza a las 10 de la noche y tiene que ir a limpiar la capilla. Quedamos en vernos al día siguiente. Yo le dije que vendría a visitar a una amiga a las 12 del mediodía que ella estaba enterrada aquí. Me preguntó que cuál era su tumba. Le dije la que está en la entrada por la calle San José, la del mármol negro. Tiene escrito el nombre de Scarlett. Me dijo que sabía cuál era que ahí nos veíamos. Llegó el día siguiente, eran las 12 del mediodía y no veía a nadie. Comencé a caminar hacia la tumba. Volteó a mi alrededor y nada. Vi que había unas rosas rojas frescas en la tumba y me acerqué hasta llegar a ellas. Vi la placa de la lápida y tenía escrito el nombre de Frida Scarlett junto con una fotografía de la chica que había conocido justo el día de ayer en el recorrido. Fui con mis compañeros de trabajo y me dijeron que la joven la habían enterrado justo el día que entré a trabajar a este panteón. No olvides darle like y suscribirte a este canal Psicoanalistas del Tiempo. Contó para ti la Dama Misteriosa. Arre Arre tuvimos la cita en el panteón que nos puedes comentar algo de esa historia cómo se te ocurrió o cómo cómo surgió la inspiración. La inspiración surge hace dos años hace dos años creo que sí fue como dos años aquí en Guadalajara se hizo un recorrido en un panteón bueno más bien en Zapopan que se llama el Parque Funeral Colonias pues nos invitaron a un recorrido yo sabía que se hacía en el panteón de Beléndia aquí de Guadalajara pero bueno hicieron un recorrido de ese panteón donde nos contaron leyendas de algunas de las tumbas que bueno de las personas que ya descansan ahí y pues fue como dicen a las ocho de la noche hicieron dos grupos primero ahora sí que se fue el primer grupo nosotros entramos en el segundo grupo y nos empezamos a tomar fotos en las criptas que hay y está muy bueno está padre el recorrido porque salió una persona ahora sí que te ponen un feltro y sale la persona ahora sí que el muerte y tú ay o sea casi pegas un grito pero pues obviamente no te dejan tomar fotografías bueno cuando ya está el camino este ni fotografías ni video nada y pues de ahí sale esa historia y de hecho la leyenda que cuento ahí pues es cierta igual los invito a que vayan al panteón a las cuatro de la tarde se mueven los columpios porque falleció el hijo del dueño está enterrado ahí en un niño y este y se mueven los columpios a esa hora y hay muchas historias ahí si les voy a dejar ahorita les voy a contar de una y las otras se las dejamos pendientes para que queden en suspenso y nos sigan escuchando una es está ahí un perro no recuerdo la raza creo que es Doberman bueno es un perro también así como grande como Galo como Galo con esos de esos flaquillos pues sí digo no sé si era pero es uno de esos este y siempre me siempre bueno como ahí están enterrados familiares también de nosotros pues vamos seguido y siempre me había llamado la atención ver que está en la tumba está el perro en pues se puede decir que en el que lo que lo hacen en el cemento está la forma la figura del perro así grandote grandote así está sí está está echado ahí y ya pues justamente cuando fuimos a ese recorrido nos cuentan la leyenda de ese perro que falleció era una mujer su amo y ya ves que los perros pues son fieles son fieles al amo o sea dicen que bueno dicen que si se muere el amo se muere el perro y pues así nos contaron la historia que la la mujer fallece y los familiares pues no encontró este buscaban al perro duraron días y no no lo hallaban al perro entonces lo que hicieron vinieron a visitar ahora sí que a la señora que está enterrada ahí y vieron al perro pero el perro muere ahí en la tumba y pues lo que hicieron fue que como era muy fiel a su amo le hicieron ahí su su estatua pues se puede decir la estatua ¿no? del perro como la del Hashi este bueno que esa es otra de una película que igual les contamos y así es como está ese perro ahí y es bueno no se han ido a todos los pantones de aquí pero bueno eso me llamaba mucho la atención que estuviera ahí la figura o la forma del perro y ahí hay demasiadas que sobre la marcha les vamos a ir contando sí porque está de una una niña que muere a los nueve años de edad que creo que fue como en los ochenta en Guadalajara también una de sus canciones este o un disco de ella fue conocido que igual me sorprendí yo no sabía que estuviera enterrada ahí está una cúpula de oro decían que era de un árabe pero resulta que no era árabe pero si está ahí este y hay muchos pues ahora sí que de dinero porque el panteón es es fresón ándale bueno dicen que hay varias personas de dinero así que también vamos al panteón a ver si hay algo por ahí de dinero hago eso bueno pues espérate faltan bueno los saludos a todos los que nos estuvieron escuchando los colaboradores también Nadia Víctor Bárbara y si quieren también ustedes formar parte del programa que mello colaborando este o mandándonos sus creepypastas sus historias para también conocer este de otros pues de otras ciudades ah también está Anaí que es de Veracruz que por ahí también tenemos una historia pendiente que yo creo bueno no sé si para el próximo programa salga mande es la que tiene continuación si esas son no sé no recuerdo si son cuatro o cinco porque si está extensa en varias partes viene si ese igual va a quedar pendiente está padre la historia bueno es de terror si te gusta el terror el miedo el misterio pues se te va a ser padre muy bien también saludos para mi canal sangre que nos mandó una historia que para la próxima semana de cincho aquí lo vamos a leer vamos a estar todos los jueves a las siete de la noche y también con mi canal sangre los miércoles a las ocho si nomás el miércoles es de rap es que no es de miedo si el miércoles es acá de rap y el jueves es algo de terror de horóscopos y todo eso que hora más que miedo fue como pues fue fue el intro fue todo sí pero pues mándenos sus rolas también si tienen rolas de miedo si no las quieren mandar aquí al programa mándenlas no hay falla mándenlas al link al email de la firma familia arroba gmail o lo pueden mandar aquí en la chacha familia y también sus historias de terror sus historias de terror creepypastas este mándenos a la página de psicoanalistas del tiempo y bueno los invitamos a que le den line lo compartan en el programa pues vamos a tener el horóscopo del día del día de los jueves ese si va a ser así como cada semana cada semana creepypastas historias todo entonces es psicoanalistas del tiempo y en instagram nos pueden seguir con que medio radio así estamos y mi facebook es werevelin ap y pues que más pues sería todo por hoy gente muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando la neta el primer programa pero con todo muchas gracias al sangre y pues aquí vamos a andar ya comentamos los días gracias a saludos para para Ivonne para Vanelli para Barbarita para la Gore también que anduvo ahí bien firmes saludos para toda la raza yo soy el esquire loco y nos vemos para la próxima semana esto es que medio radio con la dama misteriosa bien firmes truchas hasta el próximo jueves noche de terror 24 m noche de terror 24 m masacre tus miedos noche de terror 24 m hoy te escomi aquí no restaste feo noche de terror 24 m masacre tus miedos noche de terror 24 m hoy te escomi aquí donde estés temer noche de terror con gorila y al capón me paré bien el papel porque manché el calzón por la puerta tú escuchaste es una niña que chilló pero como eso pasó si aquí nada más tú y yo caminaba por la sala y una sombra en el sillón se miró que la cabeza como el cuello lo giró el pesarte ya lo hizo para ver si esto era cierto y al abrirlos me encontraba caminando en un desierto sacaré tus miedos quitaré tus nervios a veces extraño yo demasiado quisiera recordar donde tu cuerpo enterrado si escuchas un gorila en la selva de desmadre ponme tu silencio porque puede escucharte mataré a mi soñador pa' que el sueño siga haciéndolo ten cuidado noche de terror 24 m masacre tus miedos noche de terror devolvete 4 m hoy escondite donde estés te veo noche de terror devolvete 4 m masacre tus miedos noche de terror devolvete 4 m hoy escondite donde estés te veo ten cuidado cuando duermes pues el muerto se sube siempre una puerta me vigila porque dice que me quiere son las 3 de la mañana pero ella no lo entiende a veces me abrazan luego me sonríen supongo que ya no hay dientes y su cuerpo frio olvide matame lentamente vas a ver lo que no se siente vivos entre puertos el petról se encuentra abierto leyera feliz pero se pudrió por dentro noche de terror de tierra está cubierto mientras los gusanos se comen a tu cuerpo masacre los miedos matando los sentimientos estaba lloviendo y murió en el pensamiento ahora se aparece por las noches en tu cuarto la cobija no tapa los gritos de tu alfanto la noche ya me abrazó pues la luz no me encontró la noche ya me abrazó pues de sangre me bañó se aparece cada que tú estás jugando escuchas voces te están bablando se aparece cada que tú estás jugando le dice la niña rata del barrio noche de terror 24 m masacre tus miedos noche de terror 24 m hoy ya es complicado donde está este leo noche de terror 24 m masacre tus miedos noche de terror 24 m hoy ya es complicado donde está este leo judgment eternity 林 spannend 24 m 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 un